En 1972, una recién nacida empresa llamada Atari armó una especie de gabinete con perillas donde la gente podía jugar tenis de mesa en una pantalla. No era una premisa complicada y tal vez por eso fue un éxito con los consumidores de la época. Fue algo que empezó como un ejercicio. El ingeniero Alan Alcorn, quien no tenía experiencia previa haciendo videojuegos, igual que el resto del mundo en ese entonces, fue comisionado por su jefe y cofundador de Atari, Nolan Bushnell, para crear una máquina de arcade. Verán, Atari empezó a existir gracias a que otra compañía llamada Bali Manufacturing costeó sus operaciones al comienzo, a cambio de que diseñaran nuevas máquinas de pinball y otras maquinitas nuevas e innovadoras para ellos. Y Bushnell, para quedar bien con Bali, quería crear algo bastante innovador. Y tenía algunas ideas, pero necesitaba ayuda. Así que contrató a un joven Alan Alcorn para intentar desarrollar algo que pudiese cumplir las expectativas de todos los involucrados. Sin embargo, el joven Alan no tenía la experiencia en videojuegos que Bushnell necesitaba. Y no sé qué coño esperaba, los videojuegos como concepto tecnológico todavía no existían. Así que bueno, le puso un ejercicio para practicar. Le dio una tarea relativamente sencilla, una emulación del tenis de mesa con contadores de puntuación. Si preguntan de dónde sacó esta idea, pues Bushnell la vio en una demostración del Magnavox Odyssey, la primera consola de la historia, donde mostraban varios de los juegos que esta consola ofrecía. Y uno de ellos, pues, era un tenis de mesa. Así que lo tomó como, digamos, inspiración. Y le dijo a Alan que hiciera algo por el estilo, a modo de ejercicio nada más. Si quedaba bien, se dejaría un lado para hacer algo más elaborado que le pudiesen presentar a Bali Manufacturing. Con lo que no contaban Nolan Bushnell y el otro cofundador de Atari, Ted Daphne, es que el prototipo que armaría Alan no solo sería funcional, sino que sería muy divertido de jugar. Sobre todo por propuestas que integraría el propio Alan al diseño del juego, que harían que fuese notablemente superior a lo que había hecho el Magnavox Odyssey. Tan bueno fue el resultado que le presentaron eso a la gente de Bali. Pero ellos no estaban convencidos, así que Atari pondría a prueba el juego por su lado. Llevarían el prototipo a un bar local para que la gente pudiera probarlo ahí. Y tan exitoso resultó ser que Atari pudo pasar a manufacturar y distribuir los gabinetes del juego por su cuenta, sin depender de otras compañías. Y bueno, como quien dice, el resto es historia. Una historia bastante turbia de traición, problemas legales y resentimiento que duró décadas entre Bushnell y el creador del Magnavox Odyssey, Ralph Baier. Pero bueno, bueno, claro que estamos hablando de Pong. Por muchos años, e incluso todavía, un número significativo de personas, te dirían que esta máquina de arcade fue la primera instancia en la que se vio un videojuego en la historia. Eso es lo que se creía. Y si bien es cierto que Pong fue el primer videojuego en ser un éxito comercial, y que catapultó a Atari a convertirse en una de las empresas más influyentes en la historia, no fue el primer videojuego en la existencia. De hecho, antes de Pong, Nolan y Ted crearon en 1971 una máquina de arcade llamada Computer Space, en donde se podía manejar una nave y dispararle a unos platillos voladores. No fue un gran éxito comercial, a pesar de lo que esperaban sus creadores, pero su creación es considerada como el paso que dio inicio a la industria de los videojuegos. Pero antes de eso, todavía hay bastante historia que se puede visitar para saber qué tan temprano empezaron a existir los videojuegos, porque Computer Space se inspiró en otro juego casi una década más antiguo, llamado Space War, un programa de computadora desarrollado por varios profesionales del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Liderados por el computólogo Steve Russell en 1962. Y no dejen que la vejez del juego los engañe. Tenía una jugabilidad bastante elaborada para su época. Hasta tenía sus propias físicas. Fue desarrollado para demostrar la potencia del Program Data Processor, o PDP-1. Y bueno, fue un éxito entre esa comunidad especializada en computación. Y como el código del juego era de dominio público, otros programadores pudieron recrearlo en otras computadoras para experimentar por su cuenta esta innovadora experiencia. Space War tuvo una presencia considerable en los años siguientes. No solo inspirando Computer Space, sino también otros títulos como Space War en el Atari 2600 y otra máquina de arcade muy popular, Asteroids. Pero aún así, Space War no es el primer videojuego de la historia. Por encontrar al ganador de este título, tendríamos que ir a 1958, cuando el físico estadounidense William Higginbotham, para entretener a la gente que visitaba el Laboratorio Nacional de Brookhaven, armó y desarrolló un juego sencillo de tenis que podía ser jugado con unos controles de aluminio a través de un osciloscopio. Fue toda una sensación en el sitio, maravillando a las personas que visitaban el laboratorio. Y fue exhibido en dos ocasiones, en la segunda con algunas mejoras, antes de ser desmantelado en 1959. Sin haberselo propuesto, Higginbotham pasaría a la historia como una de las mentes pioneras de los videojuegos, y también como uno de los principales artífices de la bomba atómica, por sus contribuciones al Proyecto Manhattan. Díganme si eso no es ser versátil. Pero bueno, bueno. Tennis for Two, como lo titularon en el laboratorio, es considerado por los más conocedores como el primer videojuego en la historia. Sin embargo, esto no es del todo correcto. Supongo que habrá que caer en la tediosa discusión de qué es un videojuego, o por qué se hace un videojuego. Pero digamos que, en términos estrictamente tecnológicos, hay instancias que preceden a Tennis for Two que son merecedoras de ese título. Y tampoco es que tenemos que cambiar mucho el concepto de lo que es un juego de video. Al menos guiándonos por la definición más clásica, la de un juego que es manipulado electrónicamente a través de un computador, y que puede ser observado gracias a una pantalla o monitor, podemos empezar a considerar otros contendientes. Y eso claro, sin tener en cuenta alguna definición diferente que pudieron haber tenido en esa época, que pudiera cambiar nuestros resultados. Porque digamos que la interacción con la computadora era como el único requisito que se conocía. Digo, la idea de interactuar de esa forma con una computadora es aún más antigua. Podemos ir hasta 1948, cuando el legendario Alan Turing y David Tampernaun crearon a Turochamp, un algoritmo capaz de jugar ajedrez contra un jugador humano. Y aunque Turochamp se veía prometedor, la tecnología del momento no tenía la capacidad de procesar ese algoritmo. Hubo intentos por parte de Turing para adaptarlo a un código ejecutable por una computadora. Hasta él mismo ejecutó el algoritmo manualmente paso por paso en una partida que jugó con otra persona. Pero para su lamentable muerte en 1954, nunca pudo ver su algoritmo propiamente en acción, y el cual ya se ha perdido en la historia. Incluso podemos ir un poco más atrás. En 1947, cuando Thomas T. Goldsmith y Essel Ray Mann patentaron un invento llamado Dispositivo de entretenimiento con tubos de rayos catódicos. Un nombre encantador. En esencia, era un tubo de rayos catódicos conectados a un osciloscopio que tenía unas perillas y switches. Nunca se manufacturó ni se distribuyó, pero bueno, hay registro de que tuvieron esa idea. Así que sí había una noción de lo que se esperaba que pudiese lograr la computadora en relación con un jugador. Establecer esa dinámica de interacción que pudiese ser considerado un juego. Y tan temprano como 1950, ya habían máquinas enormes que podían ofrecer algo por el estilo. En la Exhibición Nacional de Canadá mostraron a Bertie el Cerebro, una máquina de tres en raya donde la persona jugaba contra una inteligencia artificial y funcionaba con bombillos para ilustrar el avance de la partida. En 1951, en el Reino Unido, crearon a Nimrod, una computadora para jugar el juego matemático llamado Nim contra una inteligencia artificial, que también utilizaba bombillos como referencia visual. Pero claro que hay una distinción importante en esto de videojuegos, que es el video. El uso de gráficas es lo que históricamente terminó por definir este concepto. Mientras estas máquinas usaban estos métodos analógicos para poder ilustrar cómo se ve el juego, las pantallas de rayos catódicos se volvieron la pareja perfecta para estos programas de computadora, porque podían representar con más precisión lo que el desarrollador quisiera mostrar. Y si consideramos la presencia de imágenes y su manipulación electrónica como un aspecto fundamental de lo que es, en esencia, un juego, tenemos varios contendientes para el primer videojuego de la historia. En una esquina está un juego de damas desarrollado por el computólogo inglés Christopher Strachey. Creado inicialmente en 1951, corrió la misma suerte que Turo Champa al comienzo, el código que había desarrollado Strachey no podía correr en la computadora que tenía disponible. Y no fue sino después de un año y con la ayuda de Alan Turing que pudo ejecutar el código de su juego de forma exitosa. Y bueno, era un juego de damas. En otra esquina está OXO, un juego de tres en raya desarrollado por otro computólogo inglés llamado Sandy Douglas. Creado como parte de su tesis sobre la interacción entre humanos y computadoras, se desarrolló en la ETSAC, una computadora que tenía la Universidad de Cambridge. Pero realmente no sirvió un propósito más allá de existir. Pero bueno, existió. Y en otra esquina está un programa interactivo de otro científico inglés llamado Stanley Keele, del cual no se sabe mucho, solo que era un juego de ovejas o algo por el estilo. De hecho, de estos juegos se tiene poca información y aún menos evidencia de su funcionamiento. Solo se tiene el registro que sus creadores y testigos hayan documentado. Y las fechas son un poco conflictivas para poder determinar cuál es el primer videojuego. Ahora, el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica publicó un artículo en el 2015 llamado El Amanecer de la Luz Digital, en donde se explora la historia de las imágenes digitales. Y al toparse con estos videojuegos primitivos, llega a una conclusión. Oxxo fue programado en 1952. No se sabe la fecha exacta, pero se sabe que fue antes de marzo de 1953, por una serie de fotos que se tomaron esa fecha para documentar el juego. Haciendo una aproximación justa, se puede decir que el juego fue creado finalizando 1952. La obra de Stanley Gill, por otro lado, si bien no hay fotos, está el registro de Cambridge de que esa tesis se mostró en noviembre de 1952. Y ahora, claro, el juego de Christopher Strachey, con fotos y testigos, corrió exitosamente en una computadora llamada Ferranti Mark I el 9 de julio de 1952, lo cual hace que el juego de damas de Christopher Strachey sea el primer videojuego de la historia. Hay quienes dirían que como son imágenes estáticas, no califica como videojuego. ¡Pero coño, es un juego de damas! ¿Qué tanto movimiento crees en esa mierda? También hay quienes argumentarían que no califica porque fue creado como un experimento, y que Tennis for Two, que fue hecho para entretener, tiene que ser el primer videojuego. Es un criterio un poco extraño, considerando la importancia de la experimentación en el avance de la industria a lo largo de los años. Y también teniendo en cuenta que, claro que pudo haber sido un experimento, pero si se divirtieron jugándolo, no es un videojuego pues. Pero bueno, todo depende de la definición de videojuegos que quieran utilizar. De todas formas, tal vez no es tan importante saber cuál es el primer videojuego de la historia. Tal vez el valor de todo esto está en ver cómo el esfuerzo en conjunto ha moldeado esta cultura que es tan importante para nosotros. Los videojuegos han cambiado muchísimo en lo que llevan existiendo, pero eso no quiere decir que no podamos rendirle un homenaje a todo lo que nos ha traído a este punto, y hace de los videojuegos un tema tan fascinante. Pero bueno, sabemos que nos gustan las respuestas concretas, así que, ¿qué opinas tú? ¿Cuál te parece que debería considerarse el primer videojuego de la historia? Coméntalo abajo. Si te gustó el video, no olvides dejarle su buen like. A diferencia del algoritmo de Turing, el de YouTube es un arma malvada, y solo así podemos vencerlo. Muchísimas gracias por compartir estos minutos aquí conmigo, y como siempre, muchas gracias a mis patrones por hacer este contenido posible. Y sin más nada que hacer referencia, me despido. Gracias por ver el video.